Vamos a un tiempo con veras, hay andales de la cura, su voz ansipo que sí, sí, sí. Porque somos la nueva generación, es la cura, Sansipo, yo estoy, oh no, Sansipo, yo estoy, Sansipo, yo estoy, Sansipo, yo estoy. Y así es,殺, sentir el cielo hastauar, sentir el cielo,ße un dartpmu buda, quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más. ¡Vamos a ver Cascabeles! ¡Vamos a ver Cascabeles! ¡Vamos a ver Cascabeles! ¡Vamos a ver Cascabeles!